Atención con esta noticia, confirmada la vuelta de Guardiola Camp Nou. El próximo mes de agosto se vivirá un encuentro amistoso entre el Barcelona y el Manchester City, así lo afirmó Ferran Soriano, directivo del Club Citizen en una entrevista en RACI. El duelo sería la primera vez que Guardiola y Xavi se vean las caras como entrenadores. El ex vicepresidente del Barça prácticamente dio por hecha la celebración del compromiso que además es un objetivo que ambos clubes tienen desde hace un tiempo. La organización de este partido es un punto que los equipos llevan negociando por lo menos desde el año 2021. Sin embargo, las restricciones por el coronavirus forzaron el aplazamiento de la cita. De darse la cita, el Camp Nou podría disfrutar de un choque entre aprendiz y el maestro. El Barça de Xavi tendrá una prueba de fuego ante un City de Guardiola que llegará tras revalidar el título de la Premier League. Del entrenador de San Pedro, en este caso hablamos de Gabriel Jesús que podría encajar muy bien en el FC Barcelona. El mercado de fichajes de este año se antoja como uno de los más agitados de los últimos tiempos. Jugadores que quedan libres tras expirar sus contratos, otros que buscan cambiar de aire y equipos con la necesidad de reforzarse hacen que la próxima ventana estival se presente como una que promete muchos cambios en el planeta fútbol. Uno de los nombres propios del verano será el de Gabriel Jesús, quien está por la labor de cambiar de aires y dejar las filas del Manchester City. El brasileño vería como sus minutos son considerablemente disminuidos al tener que cederle su lugar en la alineación al flamante fichaje de los Sky Blues, Erling Haaland. Además, la llegada de la joven promesa argentina Julián Álvarez también amenazaría la participación de un futbolista cuyo objetivo es formar parte de la selección brasileña en el Mundial de Qatar 2022. Por lo tanto, el 9 de los Citizens estaría buscando una salida de los recientes campeones de la Premier League. Este escenario podría ser aprovechado por un FC Barcelona que está en búsqueda de refuerzos para su ataque, que se verá afectado por las salidas que espera producirse durante el próximo mercado de fichajes. De ponerse a tiro su fichaje, el delantero es una gran oportunidad del mercado, ya que su potencial lo convertiría en un gran activo para quien logre incorporarlo. Gabriel Jesús se destaca por su velocidad, regate y capacidad de gol. Es un jugador habilidoso, escurridizo para los defensores rivales y peligroso en el área contraria. Además, su edad, 25 años, le da un amplio margen de mejora. El internacional con la selección brasileña encajaría muy bien en el esquema de Xavi Hernández. Al estar bajo las órdenes de Pep Guardiola durante seis temporadas, el delantero entiende a la perfección el estilo de juego practicado por el desampedor, estilo de juego que, dicho sea de paso, se asemeja a lo que busca el legarense en el conjunto azulgrana. Asimismo, la polivalencia le permite actuar cómodamente, tanto en el centro de la delantera como por ambas bandas, ofreciéndole alternativas a sus equipos. No obstante, los culés no estarán solos en la carrera por el jugador. El Arsenal se ha presentado como el mayor interesado en incorporar al atacante a su equipo, habiendo tenido contactos con su agente y la misma institución. Pese a esto, los Sky Blues no estarían por la labor de traspasar el delantero a cualquier precio y estarían pidiendo 65 millones de euros por el futbolista, una cifra muy elevada para las pretensiones de los Gunners y más aún para los catalanes. Y ya para acabar, vamos a hablar de la corta historia de Luc de Jong en el FC Barcelona esta temporada. La sesión de Luc de Jong al FC Barcelona el verano pasado fue uno de los movimientos más discutidos en el mercado. Pocos entendieron la insistencia de Ronald Koeman en llevar al Camp Nou a un jugador que era el suplente del suplente en el Sevilla de manera literal. Con sorpresa, la apuesta fue aceptada y el neerlandés se marcha del cuadro azulgrana siendo un jugador muy respetado por la afición. Tras el último partido de la liga, el delantero fue aplaudido en modo de despedida puesto que en breve regresará a las filas del conjunto sevillano. Luc se marcha del Barça tras haber disputado únicamente 936 minutos de juego, repartidos en un total de 29 partidos, en lo que aportó 7 goles y una asistencia. Participó en un gol cada 117 minutos con el Barça y se vistió de héroe en 4 oportunidades. Por ejemplo, contra Levante marcó 2-3 en el minuto 90 más 2 con un cabezazo imparable tras un centro de Jordi Alba. Había entrado al terreno de juego en el mínimo minuto 84 para reemplazar a Pierre-Emerick Aubameyang justo después de que Melero igualara el marcador desde el punto de penalti y para hacer lo que mejor sabe, cabecear centros en el área. No falló y dio in extremis 3 puntos claves para el Barça. No fue la primera vez que Luke dio puntos al conjunto azulgrana y abre un debate sobre si es uno de los futbolistas más decisivos de la plantilla. Pasó en Mallorca cuando su gol en el minuto 44 dio la victoria a los azulgrana por la mínima a principios de este 2022. En ese momento jugaba porque literalmente no había delanteros disponibles y supo aprovechar su gran oportunidad para imponer su ley. Volvió a suceder seis días después contra el Granada. Abrió el marcador y anotó el único tanto azulgrana que sirvió para el empate contra los nazaríes. En el derbi de la segunda vuelta del Barça estuvo a punto de dejar 3 puntos en el RDCE Estadion. Iba perdiendo 2-1 en el final del tiempo reglamentario pero una expulsión doble de Melamed y Piqué tras encararse en el minuto 90 más 3 provocó que Hernández añadiera un minuto más en el descuento y fue un bálsamo de suerte para los culés. Adama se entró y Luke de Jong apareció con un cabezazo impelable picadito abajo para sentenciar el encuentro y darle un nuevo punto a los culés.